Es que es bien llevada esa vieja, me caga porque es bien llevada A mi no me gusta llevarme con ella, no me gusta Pero fíjate que desde siempre ha sido así Ya viste que llegamos y luego todos pusieron la jeta Y se pasaron de lanza A mi me da igual No mames No mames, vete a la jeta No mames, no mames No mames